Los alrededores de la Universidad Nacional ya no serán motivo de preocupación para quienes se dirigen al campus universitario. La Alcaldía de Medellín, la Policía y directivas de la institución desarrollan acciones de prevención y control al hurto. Ya hay una vigilancia permanente que nos pueda permitir un poquito más de confianza en nuestros estudiantes, que tomen medidas, pues que no salgan solos, que traten de llegar acompañados. Lógicamente que el vicio de nuestros muchachos es que a toda hora salen con el celular en la mano. Son ocho unidades de la policía las que vigilan permanentemente los alrededores de la Universidad Nacional. Es notable la presencia de más policía alrededor de la universidad, lo cual es muy, muy bueno porque uno se siente más seguro. La policía es un factor disuasivo, ¿cierto? Y eso proyecta seguridad. De esta manera, la Alcaldía de Medellín continúa rescatando territorios para la vida. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida.